En el día de la fecha, la ONG Ambiente Sur celebra sus 17 años de vida. Por tal motivo, vinimos hasta el Centro de Interpretación aquí en la ciudad de Río Gallegos y conversamos con Vanina Ibáñez, presidenta, como así también con Germán Montero, el director ejecutivo. Bueno, muy contentos y orgullosos de poder celebrar 17 años. Nosotros como ONG nos proponemos el cuidado de los ambientes naturales y propiciar la participación comunitaria y la sensibilización y la conservación. Así que es muy importante para nosotros sostener el trabajo. Sabemos que para cuidar el ambiente las actividades tienen que ser continuas, así que es un orgullo y a la vez también una enorme responsabilidad saber de la confianza y el reconocimiento que tiene la sociedad de Río Gallegos, también otras localidades y sobre todo quienes nos apoyan para el desarrollo de nuestro trabajo. Así que muy, muy felices de poder celebrar un nuevo año. Bueno, y acá en este espacio donde muchos vienen a visitar, a conocer un poco sobre el ambiente y donde están haciendo trabajos de conservación, también contarnos un poquito sobre las actividades que desarrollaron durante estos 17 años, un poco cuáles marcaron en su agenda, en su historia. Bien, bueno, es difícil a veces hacer como ese reconto de las actividades más importantes en los 17 años seguramente en cada momento ha habido para nosotros hitos o situaciones que nos enorgullecen, particularmente desde la sensibilización ambiental, ser pioneros en el desarrollo del trabajo del teatro ambiental como recurso didáctico, la colaboración o el mantenimiento de redes de trabajo, esto que decíamos, no solamente estamos celebrando 17 años de Ambiente Sur, sino 17 años de trabajo con otras organizaciones, con instituciones estatales y de gobierno municipal, provincial, entonces el sostenimiento de ese tipo de trabajo es muy importante y llevar adelante el centro de interpretación desde su inauguración en el año 2011, estamos a cargo de la administración de este lugar así que hemos recibido un montón de vecinos y vecinas de la localidad y otros turistas que junto con nosotros, que nos seguimos emocionando al ver el estuario del río Gallegos podemos seguir compartiendo mensajes de sensibilización Sí, como mencionaba Vanina, hoy es un día feliz para nosotros porque son 17 años continuos de trabajo, empezamos por allá distintas personas entre el 2005 y 2006 que estábamos trabajando en distintos temas ambientales, procediendo de tanto de universidad, municipio y distintos lugares pero preocupados por el, tenemos un objetivo común, era el ambiente local y a partir de ahí formar Ambiente Sur, muchos años de trabajo continuo, mencionaba Vanina que es algo fundamental sostener las acciones para poder hacer cambios y en ese cambio, bueno, una de las cosas que vemos desde lo más cercano y que nos hace más felices, mencionaba Vanina las visitas al centro de interpretación y cómo se va cada uno que visita este lugar, que la inmensa mayoría contentos y a nosotros nos pone más contentos, sobre todo cuando alguien, yo siempre digo cuando alguien de la localidad trae algún pariente que lo viene a visitar o algún turista, es como doble satisfacción, porque si bueno, estás recomendando este lugar y eso por un lado, después de todo el trabajo que tenemos articulado con otras organizaciones, en otras localidades, la verdad que ha sido un gran aprendizaje es un desafío donde estamos, en 17 años hemos pasado muchos cambios y también hay que estar fuertes y trabajando junto con otros para sostener esos momentos de cambio que a veces nos agarran y nos sacuden, nos mueven la estantería pero bueno, por suerte el trabajo es sostenido y aprovecho a todos los que nos están escuchando y nos conocen, agradecerles, agradecerles por habernos acompañado y seguir confiando cada año desde las actividades que hacemos en conjunto a los que nos apoyan, organizaciones que nos apoyan para hacer nuestro trabajo y a quienes también nos piden, nos piden cada vez más cosas también agradecerlos, que no dejen de hacerlo porque bueno, es parte de nuestra razón de ser que no tienen. Gracias por ver el video